Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos de vuelta con Adiós Suscriptor Estamos aquí en un puente gigantesco de containers y esta carrera es una carrera muy chula, llega por Dios, no, al límite tío Me cago en tu que mala suerte en serio, bueno chicos, estamos aquí, voy último, o sea somos 13 personas acá, o sea 13, 13 Creo que poca carrera he jugado yo con tanta gente y aún así voy último, bueno no, en realidad voy noveno Bueno chicos, el caso, mira, mira esto, o sea, es gigantesco tío este puente, o sea, atraviesa todo el maldito lago Bueno, pues básicamente la carrera es una vuelta al lago y aparte pues tiene este puente, vale, así que vamos a intentar no comernos ninguna piedra ni ningún objeto no identificado Y los identificados tampoco lo vamos a comer porque paso de caer, me da la moto, así que vamos a darle caña, voy séptimo Y la gente ya está bastante lejos, pero bueno, no pasa nada chicos, yo pienso que podemos pillarles, yo pienso que podemos pillarles, vamos allá Vale, vamos a hacer el cabellito por aquí, vale, la clave está en acercarse, los que están ahí delante, los dos que están ahí delante Y una vez que los tengamos empezamos a pillar el rebufo y ya los otros están finiquitados chaval Así que vamos a darle caña, lo malo es que los dos esos están pillando el rebufo el uno al otro Y va a ser un poco complicado pillarles, el cartel ese chaval, que miedo Vale, vamos, 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 pero es que está bastante igual la carrera, tiene una especie de puente en medio del lago, súper chulo Vale, va, 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 curvita por aquí, ahí estamos, he frenado demasiado tío, he frenado demasiado Ahí los veo, los veo, los veo, hay tres tíos ahí juntos, o sea, ahí nos podemos liar a pillar el rebufo y, madre mía, son dos vueltas, eh Son dos vueltas, así que tenemos tiempo We have time, mother fucker, we have time, vale, hay un tío que se le ha disparatado para allá Vale, ya entiendo por qué el tío se le ha disparatado para allá, ya lo entiendo Todos se entienden en esta vida chicos, todos Vale, vamos, vamos que lo tenemos ahí chicos Vamos que lo tenemos ahí Vamos que lo tenemos ahí, vale, compañeros, por favor No os vayáis tan lejos Vale, aquí en realidad no quiero pillarles el rebufo porque Aquí como que hay que tener un poquito de cuidado Vale, me lo quiero pasar a la primera, eh, me lo quiero pasar a la primera Por favor, no me la líes, no me la líes A la primera, eh, tonto soy, que tonto soy Que tonto soy, de verdad, así, venga, se come la piedra Es que es tonto, encima hay que se baja de la moto Si se come la piedra, ¿sabes? La inteligencia en persona está aquí con todos nosotros chicos Vale, va chicos, va, 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 va Vamos, 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 vamos Cuidado, 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 cuidado Madre mía, no preguntéis nunca jamás En la vida lo que acaba de pasar ahí Dios mío, la piedra Vale, vale, uh Vale, el palo, Dios mío Vale, bien, 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 voy cuarto, voy cuarto, voy cuarto Voy cuarto chicos, voy cuarto Voy cuarto y voy a habitación Quien haya entendido el chiste Que dejo un like Vale, vamos, vamos Vamos, Dani, lo tuyo son los chistes, tío, por favor, rájate un poquito Hemos tenido un momento de efusividad un tanto Un tanto fuerte, eh, las cosas como son Vale, 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 sin frenar O sea, paso de frenar, no voy a frenar porque si no, no los pillo en la vida No voy a frenar nunca más en la vida Todo el tiempo con el R2 pulsado Todo el tiempo con el R2 pulsado Vamos Están adelante, tío, están los dos juntos Podemos quedar segundo, tío Podemos quedar segundo Es que los dos están pillando el fucking rebufo, tío Y si se pilla, madre mía, que curva Vale, si se pillan el fucking rebufo, pues Mierda, hay uno que ya ha terminado, tío Ya es imposible, es imposible pillarles, eh Vale, nada, nada, ya no los pillamos en la vida No sé que se líen los dos o algo No sé que pase algo extraño, pero no Es imposible ¡Uh! ¡Invertido! Vale, perfecto Bueno, chicos, pues la cara ha estado súper guay Sobre todo ese momento ahí en plan que empezó a saltar Allá de velocidad y adelantó al suscriptor en el puente Y he pasado al límite Madre mía, madre mía, madre mía, increíble Bueno, chicos, pues ya sabéis Dejad un like favorito si os ha molado Suscribíos al canal si os lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!